Hoy estamos en el Muntreff Arte y Ciencia, en el Día del Niño, a punto de hacer una actividad sobre accesorios electrónicos que están pensados para llevar en la ropa. Vamos a recibir niños que vienen de visita en el parque y con todo el equipo de intercambios transorgánicos preparamos una actividad en la que vamos a enseñar conceptos básicos de electrónica para poder hacer funcionar un circuito muy sencillo para que funcionen estos accesorios con luces LED para que los niños se puedan llevar. El objetivo de esta actividad es poder acercar la electrónica a los niños de una forma accesible y que además esté vinculada con conceptos artísticos y de creatividad por eso son accesorios, porque los pueden decorar y pueden pensar en diseñarlos y al mismo tiempo acercamos como nuestro modelo de trabajo en equipo y los abordamos cada uno en un momento distinto para tomar temáticas diferentes. Me voy a presentar, yo soy Gala, voy a estar con ustedes hoy en la actividad muy presente junto con mi equipo que están acá, miren, ahora se van a presentar todos ellos y después se presentan ustedes, primero nos presentamos nosotros. Entonces, tenemos a... Nicolás, hola, buenas. Hola, yo soy Agustina. Hola, yo soy Juan Martín. Y yo soy Martín. Después me decís Juan y a él Martín. Ahí vamos. Y a mí Nicolás. A mí me pueden decir tomate. Bueno chicos, que ustedes saben qué es... Si yo les digo que vamos a hacer un taller de electrotextil, ¿ustedes qué se imaginan? Cables, muy bien. ¿Qué más? Luces LED. Luces LED, muy bien. Muy bien. Tienen mucha información por acá. Bueno, sí, tiene que ver con cables, tiene que ver con luces LED, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con electrónica, tiene que ver con la ropa, ¿sí? Porque vamos a hacer algo que se va a poner en la ropa con un aplique. Tiene algo de eso. Acá tenemos un ejemplo de algo de lo que podemos hacer hoy. Esto, por ejemplo, yo me lo puedo poner acá y se prende. Chon, chon, chon. Cuando el sueldo se apaga y le puede apretar a otra persona. Va a estar a muchos y conectarnos y que se prenda y se apague y se sale y apaga. Tenemos luces de muchos colores y la idea es que ustedes piensen la forma que les gusta. Nosotros hicimos esta forma para que sea lo menos sugestivo posible, pero ustedes pueden hacer lo que quieran, desde el logo de sus bandas preferidas o la cara de un personaje o un animalito, como el búho que vimos que era un prendedor y les vamos a dar los materiales para que lo hagan y se lo lleven. Si esto es una experiencia, que esto después se lo quedan ustedes y se lo llevan. Igual les van a contar una cosita más, ¿no? Nosotros tratamos de reivindicar el uso de los materiales porque tirar algunas cosas que hay gente que por ahí no les sirve, nosotros podemos agarrar eso y darle como un nuevo uso, darle nueva vida para que esos materiales no se pierdan, se reciclen, se vuelvan a usar y no tengamos que andar buscando cosas nuevas. Claro, poder reciclar y a partir de eso poder hacer algo lindo y que uno se pueda poner y salir a la calle con eso y estar orgulloso de eso. Todo reciclado y que prende luces y que es lindo. Bueno, ¿están listos para arrancar? ¿Sí? ¿Tienen ganas? Bueno, dale, vamos a buscar el material entonces para empezar. Vayan dibujando y pensando el diseño que quieran que tenga. Porque, por ejemplo, podemos agarrar, puede ser así doble, ¿no? Como lo vimos, para que haciendo contacto se junte y entonces suponte que vos querés que tenga la, no sé, como la figura de algo en particular. Bueno, la idea es que lo dibujemos arriba como para saber por dónde hay que cortar y después lo cortamos para darle la forma, ¿sí? También lo vamos a decorar, que es algo que nosotros no hicimos con el nuestro, pero tenemos marcadores para pintarlo y también como cintas de colores. Así que yo se los voy a dar y ustedes empiecen a dibujar como quieran que sean las formas. Hay varios plásticos de distintos tipos. Pueden ser, pueden ser horas aletes también con estos plásticos. Claro, algunos están enteros. ¿Tiene más colores? ¿Tiene más colores? ¿Acá tienen más colores? ¿Pasas el rojo? Claro, pasame una tijera, Tuti. Gracias. ¿Y el reloj de Ben 10? Obvio. Que estamos fabricando. Yo no le odio. ¿Está? A ver, dámela acá. ¿Con los juegos? Sí. ¿Con el acuario? ¿Con el acuario? ¿Cómo? ¿Juegan los videojuegos? Sí. Tienen la frente y juegan en la play. ¡Claro! 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 ¿Es un jugador? Sí, es un jugador. ¡Claro! 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 Vamos a ponerle pulpo en tornozos. No, no, no. ¡Claro! 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 La pistola es la parte que tiene. ¡Claro! 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 Un cazo de chera. ¿De dónde estaban los juegos? Un poquito esto. ¿Dónde estaban los juegos? ¡Ah, de acá se te salió! ¿No? ¿No? ¿Cómo se me salió acá? Sí, porque... ¿Por qué? No me lastimé, viste? Bien, me caí y me cortó. ¿Esto dónde la cimé? Cha, cha. Vení, a ver, le vamos a pedir a Bala que acá venís. Vení. Recortá más pedacitos de plástico y ponele más apliques a esto. Acá, necesitamos un... Mirá, vení. Bala nos va a poner un poquito de pega-pega porque se nos despega. Bien. Sí, hay que poner un montón. Vamos a hacer una cosa, vamos a esperar que se seque para empezar a usarlo, ¿querés? Mirá, soplá. Sopla. Bueno, vení. Vamos a esperar que se seque. No hay problema, ahora lo ponemos en el vaso. No ponemos en el vaso. Sí, exacto. Se puede poner. Me va a saltar un poquito acá. Ahí lo ponemos, hay rosado. Vamos a ponerle de nuevo. Ahí se ve este. Vamos todo. El rojo. Y yo me voy a hacer que voy a poner en el centro. Gracias por ver el video ¿Qué hiciste? Ok, ahora lo veo Bueno, estamos muy contentos realmente Hoy la actividad salió muy bien Vinieron alrededor de 15 chicos Que oscilaron, algunos entraron y salieron Otros se quedaron Lo cual era esperado por el modelo de circulación Que tiene un parque como Tecnópolis Sin embargo, muchos mostraron mucho interés Tanto en el aspecto creativo Y de decoración y de diseño de la actividad Como en el aspecto de la electrónica Específicamente Queriendo comprender Cómo es que funciona Actuar sobre ella Que es una de las cosas que a nosotros más nos interesa Ver y poder validar En el uso de nuevas tecnologías En la educación y en la salud En general porque Creemos esto que se comprueba En este tipo de actividades Que es que los niños tienen un interés muy alto Por estas actividades Con lo cual estamos sumamente contentos De que haya salido bien De que se hayan ido contentos ellos Con sus prendedores Con sus accesorios Pero al mismo tiempo Esto funciona como Un testeo De aquellas hipótesis Que nosotros sostenemos Sobre el nivel de motivación Que surge A partir del vínculo Con este tipo de herramientas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!